La mañana del jueves, socorristas trasladaron al Hospital Regional de Occidente a un hombre que fue asaltado en la sexta calle de la zona 9 de Quetzaltenango. Al llegar al lugar, se hizo la evaluación del paciente, encontrando únicamente que presentaba heridas cortocontundentes en la región del cráneo, que según informó él mismo, le fueron ocasionados con el arma a la hora de ser golpeado, no así por el proyectil del arma de fuego, únicamente que fue agredido. El señor responde al nombre de Enrique Rosales de 72 años de edad, el mismo manifiesta que fue víctima de un asalto y los asaltantes fueron los que ocasionaron las lesiones al paciente. Parece ser que él iba en su vehículo al momento de ser despojado del mismo. Primera línea, la verdad de los hechos. En Cámara Cristian Chávez, reporta Kevin Galindo. La mañana del jueves, socorristas trasladaron al Hospital Regional de Occidente a un hombre que fue asaltado en la sexta calle de la zona 9 de Quetzaltenango. Al llegar al lugar, se hizo la evaluación del paciente, encontrando únicamente que presentaba heridas cortocontundentes en la región del cráneo, que según informó él mismo, le fueron ocasionados con el arma a la hora de ser golpeado, no así por el proyectil del arma de fuego, únicamente que fue agredido. El señor responde al nombre de Enrique Rosales de 72 años de edad, el mismo manifiesta que fue víctima de un asalto.